Me imagino que ustedes ya han escuchado las noticias de lo que ha pasado en la Embajada de México allá en Ecuador donde el ejército de Ecuador entró a la Embajada de México que dicen que era el vicepresidente de aquel país pero esto tiene consecuencias graves internacionales para aquel país porque lo hicieron de una forma que no es la correcta que deberían hacerlo y pues bueno como en este canal se habla de muchas cosas, se habla de diferentes temas y hablo de lo que se me da la gana y que ha llegado a ser de noticia internacional. Resulta que el país de Ecuador tiene sus problemas como todos los países donde encontraron supuestamente culpable a un vicepresidente que está relacionado con cosas ilícitas, con cosas de narcotráfico y no sé qué otras cosas demás y este vicepresidente que se llama Jorge Glass para entrar y llevárselo a la fuerza ya que esta persona estaba pidiendo asilo político en la Embajada de México allá en Ecuador y México dijo vente para acá en lo que vemos qué es lo que vamos a hacer, te vamos a dar estos días que estés aquí con nosotros en la Embajada porque el gobierno, porque ese país de Ecuador no pueden invadir lo que es una Embajada Internacional en ese país. Y entonces esta persona dijo ok muchas gracias y se quedó en la Embajada de México en Ecuador. Pero hay muchas noticias donde dice que esta persona ya había sido enjuiciada, ya le habían dado una condena, ya le habían dado una sentencia pero al final de cuentas lo dejaron salir. Entonces si esta persona como dice ese presidente que era culpable, que lo estaban buscando por esos cargos, ¿por qué lo dejaron salir? Si ya lo habían condenado antes, no me explico por qué estaba afuera o por qué tuvo que salir si era culpable. Estuvo ahí unos meses en la Embajada de México allá en Ecuador, pero los noticieros están diciendo que el presidente de México hizo unas declaraciones de cómo el presidente de Ecuador llegó al poder de las formas o de las cosas ilícitas que hicieron y parece que este presidente de Ecuador no le gustó y dijo ¿saben qué? Vamos a hacer esta acción. Por lo que tomó la decisión de entrar por la fuerza a la Embajada de México y sacar a la persona que tenía México dándole asilo político a esta persona y entraron por la fuerza como unos ladrones, como un comando armado, como si estuviera algo peligroso y entraron por la fuerza. Y aquí las cosas graves de lo que sucede con estas acciones es de que todos los países, esto es un acuerdo internacional donde las embajadas que hay en los diferentes países, así como hay embajadas de México en Estados Unidos, embajadas de México en Australia, embajadas de México en Japón, en cualquier otro país donde hay embajadas de un país, esas embajadas pertenecen a territorio de ese país. Es decir, que la Embajada de México en Ecuador pertenece a México y por lo tanto como ese gobierno entró por la fuerza, entró sin pedir permiso, sin avisar, eso se considera como si fuera una invasión. Y entonces eso es lo grave de este hecho de que a los acuerdos internacionales estas acciones se determinan como si fuera una invasión a aquel país. Esta noticia se hizo viral. Esta mañana el presidente de México mostró el video de las cámaras de seguridad que hay en la Embajada de México de cómo entraron los soldados, el ejército de Ecuador a la Embajada. Y como les digo, pues esto se considera como si fuera una invasión a México. Entonces, ahora sí, el presidente de México dejó que se calmaran las cosas. Dijo vamos a enfriarnos tantito porque las cosas están bien calientes y no vamos a responder de la misma forma que están haciendo ellos. Entonces se esperó que pasaran esos días para que ahora sí. Dijo que México va a proceder a denunciar a Ecuador ante las instancias internacionales porque entre países hay acuerdos que no se pueden romper. La mayoría de países le está dando el respaldo a México porque saben que cualquier otro país puede tomar otra acción contra otro país y suceder lo mismo y se va a provocar que hayan encuentros bélicos. Eso quiere decir de armas y no queremos eso. Es por eso que todos los países están de acuerdo en que se debe respetar esas cosas, esas normas, esas reglas, esos tratados internacionales para que todo mundo esté en paz. Y es que como les digo, esto es muy grave porque es como que cualquier otro país quisiera invadir a otro. Supongamos que Estados Unidos cuando estaban buscando al Chapo que dijeran saben que yo ya sé dónde está el Chapo. Aquí tiene denuncias, aquí tiene cargos y lo estamos buscando y por lo tanto vamos a invadir a México para poderlo sacar y traerlo aquí a Estados Unidos. Saben que eso no se puede hacer porque se considera una invasión al territorio a otro país extranjero. En este video que mostró el presidente es el mismo video que va a usar para llevar a cabo la demanda ante la Corte Internacional para que ellos determinen qué sanciones va a tener el país de Ecuador por hacer estas acciones. Y también el presidente lo dijo bien claro que a México se le respeta. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. El asalto a nuestra embajada y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. A México se le respeta. A México se le respeta. Ahí estaba el jefe, el canciller que estaba encargado ahí de esa embajada y pues hasta él lo golpearon. Salió defendiendo el país, defendiendo el territorio. Traté de impedir que entraran como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser. No puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito arreglar. No dijimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. Yo quiero saber qué es lo que opinas. Déjame ahí tus comentarios. ¿Estás de acuerdo que Ecuador tomó esta decisión equivocada o estuvo bien? Déjamelo ahí en los comentarios. ¿O tú qué harías que alguna persona está buscando a otra y supongamos que esa persona tú la conoces y le dices, pues quédate aquí en lo que vemos qué es lo que va a pasar o te esperas y llega la otra persona. Entra, te golpea, amenaza a tu familia y se lleva a la persona que están buscando. ¿Crees tú que sea correcto? Eso mismo es lo que le pasó a México. Lo agredieron, lo invadieron y todavía están justificando esas acciones. Así que leo tus comentarios y nos vemos en el próximo video.